Y que onda queridos, estamos en un nuevo video y es una pequeña noticia Acabo de leer esto, son ahorita las 3 de la mañana Y bueno, esta es de una De la pagina de Amazon, que son aplicaciones gratis para su teléfono Esta es para dispositivos Android, según tengo entendido Pueden checar toda la noticia en la descripción para ver si tienen algún detalle sobre esto También va a estar este link para que chequen la pagina de Amazon Pero, lo que yo les voy a decir aquí Aquí, es que están todas estas aplicaciones, todas estas, gratuitas ¿Y cómo las van a conseguir? Bueno, deben descargarse una aplicación que se llama Amazon Apps Ok, se meten directamente a esta página que tienen acá, desde su teléfono Le pican en cualquier aplicación que quieran, por ejemplo esta que está acá Y en este pequeño pedacito de acá, le dan clic, es Amazon Apps En esta Amazon Apps, ustedes se la descargan en su teléfono Si tienen bloqueado de no permitir aplicaciones externas Quítenle esa pestañita, nada más es un paso sencillo Le pican esa pestañita Y ya podrán descargarla E instalarla, y bueno, ya teniendo esta aplicación Ustedes pueden buscar directamente donde están gratis las aplicaciones Aplicaciones gratis Tienen que estar un listado de 40 aplicaciones Estas 40 aplicaciones están gratuitas Esta creo que es para tablet Hay unas que son para tablet Hay como dos o tres que son para tablet Que no las puede yo descargar Pero no es descargarlas necesariamente Es como un Steam Nada más les pueden Ok, gratis Le pueden conseguir la aplicación Y que empiece a descargar Que empiece el proceso de descargar La pueden cancelar Y dentro de la misma aplicación Tienen su barrita de mis aplicaciones Ahí tienen Cloud, que es nube Y pueden descargarlas en el momento que deseen Es como un Steam, les digo Steam puede descargar los juegos en el momento que tú quieras Y ya los compras En este caso son gratis Entonces, esto solo Estuvo desde el 24 y no me di cuenta Desde el 24 hasta el 26 de diciembre Que apenas leí la noticia Les voy a dejar eso en la descripción También en la noticia donde dice 40 aplicaciones En la palabra 40 aplicaciones O algo así dice Hay un enlace Ese enlace los voy a tragar directamente hasta acá Para que se metan directamente aquí Y escarren Bueno, entre juegos tenemos este Que es Terraria Five Nights at Freddy's Age of Zombies No sé qué sea Este que no sé qué Si sea un juego ¿Qué onda con esto? El Farming Simulator 2014 Y por acá teníamos Una que me gustó Ultimate Guitar Que esa yo la estaba buscando Ya la encontré Y también hay un diccionario Un buen de cositas bien útiles acá Entonces Si ustedes quieren descargarlo Vayan ahorita mismo Ahorita Que es hasta el 26 No sé hasta que ahora Hasta el 26 Hay más detalles en el link de la noticia Pero bueno Esto ha sido todo Si te ha gustado el video Deja tu like Comenta acá abajito Suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!